Esto que les voy a entregar, chiquillos, es un regalo. Miren, cuando lo abran, se van a encontrar con algo que quizás han visto en la tela. ¿Lo han visto en alguna oportunidad? Esto se llama celuloide o película. Y de esta manera funcionaba el cine antes de la lógica en la cual nosotros estamos ahora de un DVD o de una proyección a través de cable o de televisión. Fíjense en esto, cuando lo tengan en la mano, colóquenlo enfrente de una ampolleta y se van a dar cuenta de que es la repetición de diferentes fotitos. El cine funciona simplemente a través de esa lógica. Son 24 fotitos que pasan súper rápido y en un segundo hacen de que nosotros creamos de que las cosas se muevan. El cine, por lo tanto, es una ilusión mental y óptica. No es que las cosas se muevan, simplemente las fotos pasan tan rápido que nuestro cerebro no es capaz de entender que es una sucesión de fotos. Una foto, una foto, una foto. ¿Se han fijado a veces que cuando dibujan, por ejemplo, a lápiz, una asociación de hojitas y las mueven rápido, pareciera que se mueven? Efectivamente. Eso es lo que sucede por la misma lógica del cine. Esto queda de regalo para ustedes. Pero más allá de esto, lo fundamental es que veamos la película y que después se trate en clase. Va a quedar para la escuela lo que denominamos una caja de herramientas. En esa caja de herramientas está esta película y otras más con el fin de que veamos durante el año. Nosotros volvemos a venir el segundo semestre para ver otra película. Pero por sobre todo, como les decía, lo importante, aparte de pasarlo bien viendo la película, es entender de lo que trata y los valores que ya están asociados. ¿Ok? Mientras la vemos, yo les voy a ir haciendo entrega de estos sobrecitos. Luego de que se coman las cabritas y se tomen el cubo, en el fin de no ocupar tanto las manos. Vamos a partir entonces con Tierra de Oso y disfruten.